Música Estamos en la entrevista central de Revista Deportiva, tema interesante este. El tema que me proponen acá se pone interesante para conversar sobre él y para aprender sobre él, tengo acá al profesor, al educador Jacobo Mateo que está con nosotros, Jacobo Moquete, está con nosotros en el día de hoy. Saludos Jacobo y cuénteme porque me proponen aquí un tema de equidad de género en la educación física. Me parece interesante, ¿qué tenemos con eso? Sí, buen día Neftalí, buen día a los técnicos acá en el canal y buen día a los profesores de educación física que ya están gozando de su merecida vacación de Semana Santa y todos los amigos y amigas que están sintonizando como cada día la revista deportiva. Muchas gracias por abrirle otra vez la ventana a educación física, la puerta a la educación física nacional y hoy tenemos un tema que realmente es innovador, es un tema interesante como tú bien dices porque usualmente hablamos de educación física con los temas que hemos venido trabajando desde hace tres o cuatro años aquí y ya, pero es la última, o la última no, la más reciente, el más reciente trabajo que estoy desarrollando realmente y hablar de equidad de género en educación física realmente es un reto porque lo vemos desde el punto de vista de que el profesor de educación física debe realmente contribuir a que esa brecha que hay entre hembras y varones en la sociedad se vaya reflejando o se vaya achicando mejor dicho y a través de la clase de educación física podemos aportar un granito de arena para construir un ciudadano realmente tolerante, un ciudadano realmente que vaya a compartir con lo que es la mujer porque realmente vivimos en una época donde hay muchos asesinatos de mujeres y eso viene desde abajo, realmente si no formamos al hombre, verdad, desde abajo, desde la escuela que es donde comienza todo, la formación, entonces poco podemos hacer cuando ya esté desarrollado como ser humano más adelante. ¿Cómo verlo? ¿A la edad más temprana? Digamos que esa relación entre niños de seis, siete años. Bueno, muy interesante, Nectalí, la pregunta porque planteamos en este proyecto que el profesor de educación física realmente debe proponer actividades conjuntas con niños y niñas no hacer estereotipos de separación de las niñas y los niños, de ahí que viene entonces todo, proponer actividades donde la niña y el niño puedan realmente hacer actividades cooperativas, juegos cooperativos de lo que llamamos en educación física que no haya competencia porque vemos que los profesores en las observaciones que hicimos o que estamos haciendo para desarrollar este proyecto, segregan un poquito a las niñas y a los varones le dan actividades que realmente ellos piensan que las niñas no pueden realizar. Entonces, en ese sentido fue que nos motivó a hacer este trabajo y proponerle a los profesores de educación física que realicen actividades en que las niñas y los niños realmente trabajen en conjunto, no poner a las niñas y a los niños a competir, porque vivimos en una sociedad competitiva desde todos los puntos de vista. En todo lo que se hace siempre hay competencia. Entonces, en la clase de educación física realmente ya la competencia, por ejemplo, yo observé en una escuela que el profesor colocó, colocó, puso a las niñas a una competencia de alar la soga, la cuerda, niñas de quinto grado contra niños de quinto grado. Entonces, ahí ya el niño va construyendo realmente ese pensamiento de que lógicamente la fuerza está del lado varonil, de que la fuerza le pertenece a ellos y que las niñas entonces son más débiles. Ajá, y lo que procedía era una competencia mixta. Una competencia mixta realmente de fuerza, en que los equipos estén integrados por niñas y niños en cada, aunque sean del mismo grado, ¿verdad? Entonces, colocarlos de que las niñas no estén realmente de un lado y los varones de otro, porque está promoviendo, quizás inconscientemente, como me dijo el propio maestro, ah, pero mire, yo no sabía que estaba promoviendo realmente esa situación de que el varón entonces es el que manda, el que tiene la fuerza y desde ahí abajo se manda ese mensaje. Fíjate, en un juego normal, entonces el muchacho, el varón, ya cuando gana, las niñas se sienten débiles, se sienten realmente que son inferiores a los varones y por eso entonces, desde esas edades tempranas, seis, siete años, debe promoverse realmente actividades conjuntas, no competitivas. Y justamente, ¿podríamos hablar un poquito de cómo se hacía antes o de génesis de todos estos problemas? Sí, bueno. Haciendo algo de historia, de cómo se ha manejado esto a través del tiempo. Fíjate, en época tan antigua como la griega, por ejemplo, Platón y Sócrates, dos filósofos griegos, realmente tenían una filosofía en torno a esto, de que la mujer tenía que estar supeditada al hombre. Fíjate, ¿desde qué época estamos hablando? De la diferencia entre mujer y hombre. Entonces, eso viene ya desde esa época de esos dos grandes filósofos en que determinaron o pensaban que las mujeres realmente debían estar, son inferiores a los hombres y entonces, desde ahí se empieza entonces una serie de pensamientos que van a dar al traste, ¿verdad?, con lo que estamos hoy pasando en el mundo. En España, por ejemplo, para irme a otro país, había un manual realmente de que la mujer, cómo debía fregar la mujer, oye, cómo debía fregar la mujer, cómo hacer, cómo lavar el piso manual de educación física en España en los años 1800 y pico, o sea que desde ahí esos países... Eso llegó a existir. Eso llegó a existir, eso está documentado. En las investigaciones que estoy haciendo me he quedado sorprendido realmente de esas situaciones en países, ¿verdad?, que son mucho más desarrollados que nosotros y sin embargo, fíjate el pensamiento que había desde Platón, Aristóteles, hasta ese manual que te estoy refiriendo en España, un manual de educación física que se le daba solamente a las mujeres y los varones entonces hacían otro tipo de actividad física porque se piensa siempre que el varón es el que tiene la fuerza, el varón es el dominante y la mujer tiene que estar supeditada a lo que diga el hombre. ¿Existen o han existido programas de cómo trabajar este tema en la educación física dominicana? Realmente no. Hay trabajos, pero muy esporádicos. Por ejemplo, te puedo hablar de un par de tesis de profesores en la UAS que trataron el tema como una tesis, pero eso no trascendió realmente. Más de ahí, también en el Instituto Superior de Formación Docente encontré también trabajos, ¿verdad?, buscando antecedentes antes de empezar a trabajarlo y encontré algunos temas, algunos trabajos de tesis monográficos también que trabajan el tema, han trabajado el tema, pero que realmente no son propuestas para el Ministerio de Educación, para el Instituto de Educación Física, ¿verdad?, de cómo trabajar la equidad de género en educación física. Ahí estamos viendo algunas láminas, ¿verdad?, que envié. ¿Existe equidad de género en educación física en República Dominicana? Fíjate los signos de interrogación que hay ahí, pero sí realmente, yo te puedo decir categóricamente, por las observaciones que he hecho, que no existe la equidad de género en República Dominicana porque los profesores realmente alientan, vuelvo y te reitero, quizás no con la intención, ¿verdad?, de hacerlo, pero realmente no existe la equidad de género. Ahí tenemos otra lámina. Lo que pasa es que si no hay una política en ese sentido, difícilmente se puede aplicar algo. Exactamente, exactamente. Ahí es que está el inconveniente. Si no hay una política definida en ese sentido, es muy difícil que solamente un profesor pueda trabajar. Ahí, por ejemplo, dice equidad de género. Si me ayudas, por favor. Habla de la diferencia de género en la educación física. Sí, lo que dice la lámina. El tema de los espacios. Exactamente, esa fue otra situación que encontré cuando fui a hacer la observación en las escuelas en donde encontré que los espacios, por ejemplo, para las niñas eran menos, las niñas utilizaban menos espacio que los varones. Por lo tanto, las actividades eran más sedentarias. Las actividades eran más sedentarias en las niñas que en los varones. Y entonces eso hace que las niñas entonces no realizan la clase de educación física como debe ser. Aquí tenemos manifestación de sexismo en la educación física. Dice que en las relaciones entre alumnos y alumnas y en los juegos. Lo que hablábamos ahorita. Fíjate aquí lo que te decía de halar las competencias de fuerza. Ves, ahí lo ilustra también. Las niñas, lógicamente, tienen menos fuerza biológicamente que los niños. Y eso entonces se manifiesta cuando ya termina el juego. ¿Qué hacer? Exactamente, ¿qué hacer? Bueno, yo pienso que hay que trabajar en ese sentido. Este es un proyecto que voy a llevar también al Instituto de Educación Física. Porque lo que necesitamos en esta ley es desarrollar políticas realmente. Y aportar para que nuestra educación física pueda seguir adelante. Es un proyecto que ya está diseñado, ahí está. Trabajar en talleres. Trabajar en capacitación de los profesores. De cómo trabajar la clase de educación física. Y evitar entonces que se vea, que se implemente o que se incentive realmente la diferencia entre el niño y la niña. Y que van a producir entonces después un ciudadano y una ciudadana que realmente siempre van a estar enfrentados. Y eso realmente comienza desde ahí, desde la escuela. Es lo que proponemos al Instituto de Educación Física para que implemente talleres y que sea más vigilante realmente para que esto no siga ocurriendo. Mira lo que te decía aquí, de Platón. No sé si se puede leer ahí, desde acá. Donde estaban, promovían realmente, de que el hombre era realmente superior a la mujer. Y que la educación física, la mujer no la podía realizar porque realmente sus fuerzas físicas eran inferiores a los hombres. Fíjate de dónde viene. Estamos hablando de la época de los grandes filósofos. Y fíjate cómo se ha reflejado y se sigue reflejando. Por ejemplo, el fútbol en ese sentido está siendo una muy buena tarea. Yo hablo del fútbol mundial. Que en categorías menores está incentivando mucho el tema mixto. Y la presencia de mujeres en competencias importantes, hasta donde se puede. Porque aquí hay una cosa, en deporte ya profesional, hay un tema con la atención que captan cada uno de los géneros. Hay deportes donde incluso a mí me resulta más atractivo el voleibol femenino que masculino. A mí me resulta así. Y tiene que ver con el tema competitivo. El tenis femenino a mí me encanta. Y siempre ha sido de altísimo nivel. Por cierto, justamente estaba hablando con generoso Castillo Antier de la velocidad de los peloteos del tenis femenino de hoy. O sea, usted ve un juego sin agarrison, Martina Navarra Tiloba, para decir algo, en 1989-90. Yo vengo de ahí, hombre. Tenemos rato en esto. Entonces, el peloteo usted lo va a ver más aglobado, menos fuerza. Ya viene Venus, viene Serena William, dando pelotazos mucho más fuertes. María Charapova, su high-tech hoy en día. Y es diferente, diferente de la velocidad que se está manejando hoy en día. Porque la mujer ha ido ganando en fuerza en el tema atlético. Y por eso mejoran los tiempos también en atletismo. Pero todo eso está relacionado a trabajo. Y justamente a que se le dé la oportunidad. Sí. Fíjate que la contextura física de, por ejemplo, de Serena Williams y de la hermana, ¿verdad? No recuerdo el nombre. Venus. Venus. Son mujeres más fuertes que uno, que uno que no practica deporte, que un hombre que no practica deportes. Sí, incluso le ganaron en cuanto a físico a jugadoras anteriores, a Billie Jean, a la propia Navratilova, para mencionar una. Sí, porque antes, y en atletismo hay un caso que envuelve a una atleta dominicana que fue suspendida. Fiordaliza, que realmente... Un caso que yo lo veo injusto, porque estamos hablando de testosterona que ella produce. Ok. Entonces, yo veo el castigo injusto, más con los porcentajes que ella estaba manejando. Por suerte ya la han habilitado y la vamos a tener con Dios delante en los Juegos Olímpicos. Qué bueno. A la buena vida. Pero hay muchos ejemplos. Hay una muchacha aquí en Pesas, no recuerdo su nombre, que físicamente tú la ves y de los pies a la cabeza parece un hombre. Es una atleta nuestra muy destacada en levantamiento de pesas, que estuvo ahora en los Juegos pasados. Y anteriormente, hace ya unos años, en los años 70, hubo también una atleta que se decía que era hermafrodita, o sea, que tenía los dos sexos. Entonces, pero ya eso es una cuestión genética, eso es una cuestión ya que viene de su propio... La región, inclusive, donde ya se desarrolló. Lo importante aquí es que, como nos muestra el gráfico, que el sistema educativo no reproduzca los estereotipos. Exactamente. Mira, ese es un gráfico en donde se establece ahí que el sistema educativo es el que tiene que estar realmente atento a que no se siga reproduciendo e incentivando realmente esa práctica de que las niñas son más débiles que los varones y que en la clase de educación física, entonces, podamos equilibrar, ¿verdad?, la participación de las niñas y de los niños. Es un tema curricular también. Bien, fíjate que en el currículo nuestro de educación física se establece nada más los contenidos, realmente van más dirigidos a los varones que a las hembras. Fíjate en eso. Desde la programación. Desde la programación curricular de la escuela, los contenidos van realmente ya... Mira, ya habla del currículum, como te estaba diciendo ahora. Los contenidos, ¿verdad?, hay que también trabajarlos para que no suceda entonces que en las clases se vean los profesores en la necesidad de trabajar contenidos que lo que van es a anchar la grieta entre... Aquí hablamos pedagógicamente, aquí estamos hablando del currículo oculto, ¿verdad? Fíjate que las muchachas, como dicen las cheerleaders, ¿verdad?, solamente... Ahí los hombres están como atletas y las mujeres están como... Exactamente, como animadoras. Ahí tenemos a Usain Bolt, ¿verdad? Mira lo que dice ahí, hombres, atletas, mujeres, cheerleaders. O sea, es lo que... la construcción social es lo que establece eso. Y en las escuelas también se da mucho esa situación. A veces cuando los profesores hacen torneos en las escuelas intramuros, ¿verdad?, tú ves que solamente le organizan torneos de baloncesto a los varones y a las niñas no le organizan nada. Entonces, las niñas son las que tienen que vestirse para animar entonces la competencia de los varones. Y estás construyendo ahí, realmente, en lo que se llama el sexismo en educación física. El papel de las niñas se va a reflejar luego de lo que tú haces en la escuela, se va a reflejar luego en la sociedad. Eso es lo que queremos alertar realmente con este trabajo que estamos haciendo. Mira, y pasa en prensa. Yo hace rato que le vengo diciendo a los muchachos, a los colegas, que cuidemos el tema de cómo le damos mucho más espacio al deporte masculino que al femenino. Incluso a veces en casos donde la mujer se gana su espacio. O sea, si tú aíslas, reinas del Caribe, Mary Lady, hay muy poco de deporte femenino en la prensa dominicana. Sí, sí. Tú aíslas, reinas del Caribe, Mary Lady, no encuentran nada prácticamente. Exactamente. O sea, y en términos de resultados resulta que las mujeres están llegando casi a la mitad del aporte medallístico de República Dominicana en competencias multidisciplinarias. Exactamente. O sea, no hay una relación entre la calidad y resultados de la mujer atleta dominicana y la forma en que se les pone. O sea, eso se da también en las transmisiones. Tú que eres de esta área, puedes decirlo mejor que yo. En las transmisiones deportivas, solamente cuando van a jugar las reinas es que se les da más cobertura a las transmisiones. Por ejemplo, el baloncesto femenino aquí no se transmite y se transmite esporádicamente. Yo diría que nunca. Nunca se transmite el baloncesto femenino, perdón. Yo diría que nunca. Y hasta los torneos masculinos de un barrio lo transmiten por televisión. Entonces, eso da a entender, fíjate de dónde viene la cosa, hasta dónde puede llegar. Que lo importante es lo masculino, lo que resalta nada más es al hombre. Entonces, tenemos torneos de, si una selección nacional de cualquier deporte se va a transmitir, se le da más prioridad a los varones que a las hembras. Las únicas que están a la par aquí son las reinas del Caribe. Pero ni siquiera a ellas se le ponen el lugar que merecen. Bueno, yo recuerdo hace como tres o cuatro años que iban a jugar por la medalla de oro. Creo que eran los Juegos Panamericanos. Y no se iba a transmitir ese juego. Y en menos de 24 horas se hicieron los arreglos por la presión social, por lo que representa la reina del Caribe para el pueblo. Y entonces sí se pudo hacer entonces esa transmisión. O sea, estamos hablando de que realmente hay que trabajar la cuestión de la equidad de género desde la escuela, desde el espacio de la escuela que es realmente donde comienza todo. La formación del ciudadano y los valores a los niños y las niñas tiene que empezar desde la escuela, tan temprano como del nivel inicial y seguir entonces trabajando para construir un ciudadano que realmente pueda ser tolerante, que realmente propicie la convivencia, que no se crea que porque ya ganó una competencia o le ganó a una niña en la escuela, ya él entonces es el mandamás. Y que el profesor de educación física haga conciencia realmente de su papel, porque la educación física tiene la ventaja, Neftalí y amigos televidentes, de que es el espacio, es la asignatura y el área académica donde los niños tienen la oportunidad de socializar entre ellos, de jugar entre ellos, porque en matemáticas, por ejemplo, en el aula, en las otras asignaturas, están individualizados. Tú estás sentado ahí, yo estoy sentado aquí. Ahora, cuando salgo a hacer la clase de educación física, ya entonces... Ahí se comparte. Ahí se comparte, ahí se puede entonces obtener que los niños y las niñas realmente tengan las mismas posibilidades. Se nos fue el tiempo, pero yo creo que el mensaje queda. El mensaje queda y ojalá lo puedan entender los educadores del área de deportes de la República Dominicana de Educación Física y más que nada, que quienes dirigen la política de educación física y la política deportiva puedan entender que desde la programación, desde el currículum, se comienza a promover o no la equidad de género. Así que gracias... Eso que acabas de decir es fundamental y está entre las conclusiones de este trabajo, hablando en términos pedagógicos, porque es desde cuando tú construyes el currículum que empieza todo realmente en el aspecto pedagógico, en la programación curricular. Según se planifica, por ahí vienen los resultados. Exactamente. Gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes y buena semana santa. Ustedes continúen con Revista Deportiva. ¡Gracias!